hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el primer pago recibido en la página ptc golden clicks que la introducimos no hace mucho tiempo y ya tenemos el primer retiro en esta página os recuerdo que es una página ptc con el mínimo de cobro mucho más bajo y no nos piden nada más que ese requisito llegar a los 15 céntimos y una vez que los alcanzamos podremos tener la opción de retirar el dinero siempre recomiendo es que cuando escojáis la opción de retiro mirar los mínimos porque ya puede ser que por comisiones o por otro tipo de condiciones puede que no recibamos el dinero aunque se proceda se se pueda realizar correctamente ese pago pero por comisiones se puedan quedar en nada pues os lo recomiendo como verificase en ahora que a la hora de retirarlo bueno pues el pago aquí lo tenemos ha sido un total de unos 60 céntimos aquí en golden clicks a través de payer un dinero que hemos recibido en poco tiempo desde que lo solicitamos y es una página que la verdad me ha sorprendido es una página ptc su funcionamiento es igual que toda la página toda página ptc que exista y la verdad que el mínimo de cobre es una ventaja muy muy grande si os interesa el tema de poder ir recibiendo dinero y ver que funciona y que vuestro trabajo nos hace recibir esas recompensas y el funcionamiento como he dicho es sencillísimo vamos a hacer un pequeño repaso tenemos aquí la página la página principal la sección de hermón y tenemos la de ver anuncios aquí tenemos una gran cantidad de anuncios pagados no paga una gran cantidad donde podemos sacar mayor beneficio es en este tipo de negocios es invitando a gente consiguiendo referidos que a la larga se consigue mucho más ganancias pero siempre recomiendo hacer este realizar la visita a las páginas a todas estas páginas de estos anuncios donde vamos a ir sumando dinero y como el mínimo de cobre es muy bajo con que lo hagáis dos o tres cuatro o cinco días no sé exactamente en la cantidad de días totales que se la que se puede completar llegar a ese mínimo pero al ser tan bajo creo que en 23 céntimos al día se puede hacer si haces todos los anuncios perfectamente con lo cual puedes hacer el cálculo en cuanto puedes conseguir el dinero y luego tiene otras secciones como tenéis aquí que podéis utilizar también para seguir sumando que pueden ser también las las offer walls tenemos kits y surveys ptsu que son ofertas de otros usuarios y todo esto nos ayuda a ir subiendo en ganancias en esta plataforma pero como podéis ver la página está pagando funciona perfectamente si queréis conocer cómo funciona podéis entrar en este artículo y también es abajo en el link de la descripción del vídeo tenéis el acceso a la página de información sobre la página y al vídeo aquí tenéis el vídeo de la explicación total y completa de esta plataforma donde podéis conocer cómo aumentar las ganancias en esta plataforma y bueno desde aquí me despido espero que esta información os haya resultado útil y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós